¿Alguna vez usted se ha preguntado y preocupado de cómo te ves y cómo te ven? Tenemos hoy un tema muy especial para ver aquí en el programa con nuestro coach. Uber, ¿cómo está Uber? Estamos con Nicole, Nicole Rosel. Hola, ¿cómo está Nicole? Muchas gracias por venir. Es un tema interesante diría yo también y que se está manejando actualmente acerca del marketing personal y no es que vaya dirigido netamente a empresas o a empresarios o a gente que trabaja, digamos, en algún oficio, sino a uno como persona para proyectarse de lo que quiere ser. ¿Qué es el marketing personal, Uber? Exactamente. El marketing personal es cómo queremos vendernos. Entonces tiene que hacer coherencia nuestra imagen con el objetivo que tenemos para proyectar. Entonces es muy importante la forma como nos comunicamos, la expresión no verbal que tenemos y para poder alcanzar el objetivo que tenemos. Tengo una pregunta muy importante. A veces las personas piensan que vestirse bien o marketearse bien tiene que ver con comprarse ropas nuevas, siempre lo que está a la moda. ¿Qué sería lo ideal para que la persona comience con lo que tiene en casa para hacer un buen marketing personal desde la perspectiva de cómo me he visto? Comenzando por ahí. Lo importante, Renato, ahí es que la persona se conozca en qué sentido, de que sepa qué es lo que le queda bien de acuerdo a su estructura corporal, cuáles son los colores que resaltan la belleza que tiene y al final no es un tema de comprar marcas ni estarse comprando ropa todos los días. Mientras uno esté bien prolijo, bien planchado, con eso vamos adelante. Lógicamente, como hay una frase de alguien que lo dijo, de la moda lo que te acomoda. Muy bien. ¿Hay un plan tal vez para poder iniciar con el marketing personal? Sí, normalmente los clientes que vienen a preguntarme me dicen, Uber, ¿qué piensa usted de cómo yo me puedo vender mejor? Entonces vamos más adentro porque yo tengo que conocer cómo es la persona, si sabe qué es lo que quiere, si sabe a dónde va a ir, cuál es su objetivo. Entonces vamos ligando muchos aspectos tanto personales como de proyección. Uber, ¿qué otros aspectos debemos tomar en cuenta para trabajar nuestra imagen, para tener un buen marketing personal? Mira Renato, lo importante primero es saber quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas. ¿Cómo nos analizamos ahí? Exacto, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, porque eso es lo que tenemos que esconder. Y de esconder de cierta forma porque la verdad que nosotros cuando queremos comunicar algo, vendernos, vamos a mostrar lo mejor que tenemos. Y la parte que es debilidades van a ir como unos puntos de mejora. Eso porque tiene un objetivo. Exacto, tiene un objetivo porque esos puntos de mejora nos van a hacer crecer como seres humanos. Cuando nosotros nos entremos felices y estemos proyectando lo mejor de nosotros, eso se emana. ¿Cuál sería la importancia de obtener un marketing personal? La importancia es que, por ejemplo, la idea es que el ser humano sea cada vez más feliz. El ser humano dentro del proceso de la vida va queriendo proyectarse de acuerdo a sus objetivos. Ya. Entonces, si uno se vende mejor, va a conseguir lo que quiere, entonces va a ser más feliz. Entonces, sentirse bien, como uno se viste, como uno se proyecta, entonces sería estar haciendo un buen marketing personal? De cierta forma sí. Y, lógicamente, comunicando qué es lo que uno quiere para alcanzar el objetivo. Para finalizar, por favor, porque ya se nos va el tiempo, algunas recomendaciones para todas aquellas personas que nos han escuchado y, bueno, se han quedado pendientes de poder proyectarse con un marketing personal. La recomendación es que se conozcan y sepan qué es lo que quieren vender. Ya, muy bien. Y que recuerden siempre que su propia marca son cada uno de ellos. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrarlo? En las redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, yo estoy en Facebook, como Uber Calleago Asesoría de Imagen. Estoy en Instagram también. Y está compartiendo constantemente información. Exacto, exacto. Y pueden escribirme al WhatsApp sin problema. Bueno, ahí está entonces para todas aquellas consultas que quieran hacer. Uber los va a atender con muchísimo gusto. Para nosotros ha sido de verdad muy grata su visita y lo esperamos en una próxima oportunidad. Hay muchos temas que quedan pendientes, que han salido justamente de esta conversación. Así que lo vamos a ampliar, ¿no? Muy productivo para un próximo programa. O sea, que muchísimas gracias a Marquetearnos. Gracias, Uber, que esté muy bien. Vamos a continuar con más aquí en El Día de la Revista.